Nuestro protagonista fue matriculado en el otoño de 1968, año en el que la firma alemana, segunda importadora de turismos en nuestro país tras Volkswagen, lograba comercializar poco más de 1.500 automóviles, superando aún así esa temporada a todo un referente del lujo patrio, el Doge fabricado en Villaverde por Barreiros Diesel. La discreta y armoniosa carrocería autoportante de la nueva generación de Mercedes lleva la firma de Paul Braque, estilista francés responsable también de los imponentes 600 y de los elegantes Pagoda, siendo el Barra 8 el último automóvil de la casa alemana que disponga de los característicos faros delanteros verticales, estrenados en 1957 en los SL descubiertos y popularizados un par de años más tarde en los americanizados colas. Los 114-115 conservan la distancia entre ejes de 275 centímetros de la clase S de 1965, en la que estéticamente estaban basados, al desaparecer aquí también las aletas traseras de sus antecesores, pero serían 21 centímetros más cortos y 4 más estrechos que sus parientes más prestigiosos, para quedarse la longitud y la anchura en 468 y 177 centímetros respectivamente. En el 220 las llantas de 14 pulgadas montan neumáticos de 175 milímetros de anchura, como en el resto de sus hermanos de cuatro puertas, a excepción de los 280 y 280e de seis cilindros, que conservando el mismo diámetro adoptarían una medida inmediatamente superior. El habitáculo de esta nueva generación responde fielmente a la filosofía Mercedes de sobriedad en el diseño, de calidad en los componentes empleados y de perfección en los ajustes. El salpicadero estará realizado en materiales acolchados pensados en la seguridad de los pasajeros en caso de choque, al igual que la parte central del enorme volante de baquelita provisto de columna telescópica, encontrándose encastrados los diversos accesorios sujetos a ser manipulados o presentando a estos unas formas romas hipocolesivas. Como en el resto de los barra 8, la instrumentación del 220 dispone de un manómetro de la presión del aceite, en la misma esfera en la que se ubican los indicadores del nivel de la gasolina y de la temperatura de los 10 litros del líquido refrigerante. El confort y la habitabilidad en cualquiera de las plazas que se ocupen serán las notas más destacadas en el interior de los 114 y 115, entre cuyas opciones figuraban la luneta trasera térmica, el techo corredizo mecánico o eléctrico, el aire acondicionado, los apoyacabezas de seguridad, los limpialavafaros, el cambio automático o manual situado en el piso, las tapicerías en el tejido MB-Tex o en cuero y la radio con antena accionada mecánica o eléctricamente. El cavernoso portamaletas, con 580 litros declarados por el fabricante, cuenta con unas formas muy aprovechables en la que destaca la cota longitudinal, resolviendo sin el menor problema el acomodo del equipaje habitual de sus 5 posibles ocupantes. El motor del 220 será el primero fabricado por los alemanes con esa denominación que disponga de 4 cilindros en lugar de 6, estando derivado del 2 litros del 200, presentado en 1965 como opción básica en los colas de farol redondo. Este mono árbol en culata, accionado por cadena, provisto de radiador de aceite, cuenta con un cigüeñal forjado apoyado en 5 cojinetes y con una relación de compresión de 9 a 1, sus 2.197 centímetros cúbicos, alimentados por un simple carburador stromber horizontal, serán capaces de rendir 105 caballos DIN a tan solo 4.800 revoluciones por minuto, obteniéndose un par máximo de 18,2 kilográmetros a 2.800 vueltas, exactamente el mismo valor que el anunciado para el 230 de 6 cilindros, aunque aquí aparecía 3.600. Mercedes anunciaba para el 220 una velocidad máxima de 168 kilómetros hora, con un consumo medio que superaba por la mínima los 11 litros a la centena, pudiendo acelerar de 0 a 100 sus poco más de 1.300 kilos en orden de marcha en menos de 14 segundos. Las suspensiones serán independientes en las 4 ruedas, y mientras en el tren delantero se adoptarán triángulos superpuestos, un novedoso eje oscilante diagonal aparecerá en el trasero, que será empleado posteriormente en todos los modelos de la casa alemana, hasta la llegada de la geometría multibrazo en los 190. Como en todos los barra 8, los frenos serán de disco a las 4 ruedas asistidos por un servofreno, con doble circuito, mientras que la dirección de circulación de bolas, tan querida por la firma germana, podía contar opcionalmente con un dispositivo de asistencia. La revista francesa Europe Auto ensayaba durante el célebre mayo del 68 a nuestro querido invitado. Los diversos periodistas destacan de este gran rutero, adaptado también a la circulación urbana, su elegante y sobria carrocería, en la que todo respira solidez, la perfecta armonía entre confort y comportamiento, y su excepcional capacidad de frenada. En el interior, donde el lujo carece de ostentación, la visibilidad aparece sustancialmente mejorada, aunque el puesto de conducción parezca previsto para usuarios de estatura superiores al metro 75. Su robusto motor, cuyo principal atributo será la elasticidad, permitía una excelente velocidad de crucero, próxima a la máxima, por encima de unas aceleraciones y recuperaciones salvo faltas de nervio. Por su parte, Motor ensayaba el 220 al año siguiente. Buena y sólida ingeniería, será como resuman los británicos la prueba de este vehículo amplio y confortable, de excelentes modales en su manejo y magnífica calidad y acabado. La nueva caja de cambios será precisa y la ventilación y la climatización elogiables, pero se critica el motor algo ruidoso en aceleración, cuyas moderadas prestaciones no serán acordes con las cifras de consumo, una dirección dura en maniobras a pesar de sus cinco vueltas entre topes y unos frenos potentes pero poco progresivos. La automóvil enfrentaba, un año antes del estallido de la primera crisis del petróleo, a las versiones diesel y gasolina del Mercedes 220 y del Peugeot 504. El 220D, que con más de 420.000 unidades fabricadas sería el barra 8 más popular, compartía cilindrada con su homólogo de motor de explosión, que aparecía en la comparativa equipado con la caja de cambios automática, pero disponía de 45 caballos menos, lo que se traducía en una diferencia de 20 kilómetros a la hora de velocidad máxima y de 6 segundos en la maniobra de aceleración del kilómetro desde parado, siendo también notable la diferencia en el consumo de carburante, que se cifraba en 6 litros a la centena en recorridos urbanos. En su primer año de vida, el Mercedes 220 podía entablar una disputada lucha con un singular pero veterano francés o frente a un vanguardista y costoso compatriota. Así sucedería en la revista Europe Auto, en la que el esturgatense medía sus fuerzas con un Citroën DS21 y un NSU R80. El Mercedes aparece como el automóvil más clásico y homogéneo del trío en una batalla muy abierta, sin destacar ante sus rivales en prestaciones, consumo o precio final, pero brillando como era habitual en los productos de la estrella, al analizar su comodidad o la calidad de construcción, que parecía estar pensada para la eternidad. Nuevo pero no revolucionario, el primer Mercedes-Benz en ser millonario se presentaba hace medio siglo para cubrir la oferta más popular del fabricante de referencia entonces, que predecía con acierto el futuro de la automoción desde hacía 80 años, simple y llanamente, desarrollando los mejores coches que era capaz de producir. Nuevo pero no revolucionario, el primer Mercedes-Benz en ser millonario se presentaba en el Mercedes-Benz en ser millonario, el primer 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 Mercedes-Benz en ser millonario, el primer